Hola, soy Eugenia Chialito, soy directora de Planificación, Investigación y Desarrollo del Instituto Geográfico Nacional. Estudié Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Rosario. Con el paso del tiempo fui orientándome hacia la hidrología y un poco más a la rama de la investigación y no tanto del ejercicio liberal de la profesión. Soy directora de un proyecto de investigación para hacer modelos digitales de elevación con imágenes satelitales y ahora le estamos sumando también a la parte de planificación en el desarrollo de productos y servicios para la comunidad. Y por otro lado, lo que también hacemos en la dirección es ejecutar y asistir a las áreas sustantivas en el proyecto de investigación y desarrollo propios y en articulación también con otros organismos y grupos de investigación externos. ¿Por qué elegí mi carrera? En realidad, a los 17 años, cuando te toca elegir la carrera, no sabía qué era lo que quería hacer y lo que terminé haciendo fue referenciarme en otros adultos, docentes, familiares, con los que me sentí identificada, que hacían un trabajo que me parecía interesante y probé suerte básicamente en Ingeniería, que por suerte, justo Ingeniería Civil es una carrera que es muy diversa, tiene muchas salidas laborales, entonces me pareció que alguna me podía llegar a interesar y bueno, la pegué. Lo que más me gusta es que en investigación cada problema, cada proyecto es algo nuevo. Cada proyecto tiene sus particularidades y necesita su propio abordaje, necesita su diseño y la satisfacción que te da cuando llegas a los resultados después de todo el trabajo es muy gratificante. Los proyectos de investigación que hacemos nosotros tienen una perspectiva de pensar en mejorarle la vida a la sociedad, a la gente. Una parte importante del trabajo científico-tecnológico es dentro de la disciplina en la que uno se desempeña, identificar cuáles son esos problemas y tratar de pensar soluciones que den respuesta a esa necesidad que uno identifica y que además atiendan a una contextualización particular, porque muchas veces puede ser que los mismos problemas se den en otros lugares del planeta inclusive, pero al ser distinto del contexto puede ser que no sea reproducible la solución que se implementa. En este momento estamos desarrollando un proyecto de desarrollo de modelos digitales de elevación con imágenes de satélites de SAOCOM, que es también desarrollo de tecnología nacional. Básicamente lo que hacemos es, con esta fuente de información nueva que se desarrolló prácticamente completa en Argentina, aprovechar, procesar esa información para que nos brinde algún tipo de información sobre cómo es el relieve, la topografía a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Bueno, a las niñas y a las jóvenes les diría, primero que nada que prueben, que si hay alguna disciplina o algún área que les resulta de interés, que está bien explorarlo, que no existen condiciones previas para que alguien se dedique a algo, ni de género, ni de ningún tipo, o inclusive conocimientos, lo que no se sabe, se aprende, que bueno, sabemos que como mujeres a veces tenemos el camino menos allanado, puede llegar a ser un poquitito más arduo, pero lo que te salva o lo que te ayuda, lo que te acompaña, lo que te hace crecer es el contacto, el vínculo con otras mujeres, con otros compañeros muchas veces también, que hay gente piola, hay gente copada que acompaña y que permite que uno se siga realizando y desarrollando en el trabajo. ¡Gracias!